Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora es día 5 de enero del 2021. Día importante para muchas naciones que se llevan esta tradición, especialmente en Francia, en España y en México. Una de las costumbres que se ha hecho y que se ha hecho internacional es el Día de la Rosca. Esa rosca que simboliza a Dios, que tiene esa connotación de cuando los reyes magos llegan siguiendo la estrella de Belén o un cometa como se ha mencionado, que era el que les iba a indicar a dónde estaba el niño. Cuando el rey Herodes se entera de que están buscando estos tres reyes a un niño que nació, que es el Hijo de Dios, los manda a llamar, los cuestiona y les dice que cuando lo encuentre, que le avisen para que él también los vaya a adorar. A partir de ese momento se va a hacer toda una persecución y entonces José María llevan al niño y lo van a esconder. Ese es uno de los simbolismos que tiene la rosca de reyes, ese niño escondido, que es Jesús. ¿Por qué tiene esa forma ovalada? Porque no hay ni principio ni fin. Es ese niño que va a simbolizar a Jesús. Antiguamente se hacía una tradición donde hacían un pan dulce y enterraban las habas. Era una tradición para escoger los reyes, al que le salía la haba, lo nombraban rey por ese día. Y se fue haciendo esa tradición a nivel de la elección que había en esa fiesta que se originaba. Pero en lugar de usar un niño, usaban las habas. Después se va a sustituir por el niño y en muchas ocasiones antes era de porcelana. Esta rosca es un pan de dulce adornado con azúcar y con frutas que simbolizan las joyas, las joyas de los reyes. El que encontraba pues va a ser nombrado rey. El significado, el día 6 de enero se parte la rosca para reunir a la familia y a los amigos y tener un reencuentro, tener una reunión para que tengan esa protección porque la rosca simboliza la protección, una protección de Jesús, una protección de Dios y que va a simbolizar, también simboliza la epifanía. Cuando los tres reyes magos llegan a las casas es ese acontecimiento religioso católico que es la epifanía en el cual se va a elaborar esta rosca en forma de ovoide en la que va a significar que cada persona que vaya cortando conforme vaya pasando en la mesa se va a hacer, se va a comprometer a que si le sale un niño pues va a tener que participar en traer los tamales el día 2 de candelaria que es cuando se visten a esos niños y se lleva al niño Dios a la iglesia a su presentación. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que disfruten mucho esta celebridad, que le traigan juguetes a sus niños y que mañana temprano coman su rosca de reyes y pues acuérdense que va acompañada ya sea de atole, de chapurrado, de arroz o también de chocolate y al que le salga el niño se va a comprometer a traer los tamales el día 2 de candelaria. Esto ha sido todo por hoy y reciban un besito de mi parte. Chao.